Desde hace alrededor de una hora y media, un grupo de policías federales mantiene un bloqueo frente a la Comisión Nacional de Seguridad, en Andío Periférico, con dirección al norte de la Ciudad de México. Por dicha situación, autoridades del gobierno capitalino sugirieron a los automovilistas conducir con precaución y utilizar vías alternas. El Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital informó que al momento ya se encuentra afectado el tránsito vehicular a la altura de Boulevard de la Luz. La Alternativa Vial, San Jerónimo, Boulevard de la Luz, Camino a Santa Teresa y Avenidas México y Picacho. Hasta el momento, los inconformes, que se oponen a ser parte de la Guardia Nacional y por ello piden indemnización, no han sido atendidos por alguna autoridad, Torida.